¡Hola amigos! Somos vuestros corresponsales de Napa, de la organización EUNALA de la provincia de Anda. ¡Hola amigos! Mi nombre es Rocío y nos encontramos aquí en el lugar donde se lleva a cabo el encuentro regional de mujeres amigas de las niñas. Mujeres y como mujeres autoridades también que sepan respetar nuestros derechos. ¡Muchísimas gracias! El simple hecho de haber adquirido conocimientos ya nos hace líderes porque es dentro de nuestro hogar, dentro de la comunidad en la que estamos. Nosotras las mujeres en la provincia de Anda necesitamos que nos den oportunidades en los espacios que hay en el gobierno regional, local. Que no sean marginadas, que sean escuchadas, que su voz llegue a los rincones. Para fortalecer a las mujeres se debería de orientarles más acerca de sus derechos. Y que las mamás no se dejen dominar por sus esposos. O sea, sobre la igualdad de género, el Plan Internacional ha ayudado mucho, en especial a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres madres. Porque en realidad la mayoría de las mujeres no sabían qué era un derecho o por qué el esposo no le debería de pegar. La mayoría de las mujeres aceptaban el golpe y bueno, nunca los denunciaban ni nada. Se quedaban calladas y ellas decían que eso era normal. Cuando Plan intercedió en eso, las mujeres se dieron cuenta de que era totalmente lo contrario. De que el maltrato hacia la mujer no debería de ser. ¿Por qué? Así como ya lo dije, la mujer y el varón tienen igual derechos desde el momento de que nacen. Participamos como mujeres y somos mujeres. Tú, mujer, dile alto al maltrato, no te calles. Que viva el Día Internacional de la Mujer. ¡Viva! ¡Un aplauso fuerte para los mujeres que no lo creen! Como ustedes estuvieron vuestros corresponsales de Napa, de la provincia de Anta.